Cine venezolano. La historia de nuestro cine repunta entre los años 1896 y 1987, cuando se proyectan en la ciudad de Maracaibo las dos primeras obras de fotogramas sin sonido hechas en el país. La historia de los años 1896, íconos referenciales del inicio de nuestro cine criollo. Llegan los 1900 y con ellos la continuidad de reportajes cinematográficos que pronto darán vida ininterrumpida de noticiarios para la época. Algo interesantísimo le sucedería al cine cuando en 1916 acontece el primer largometraje de ficción, La Dama de las Cayenas, realizado por el cineasta Enrique Zimmerman. La actividad cinematográfica repunta cuando el presidente Juan Vicente Gómez instala los laboratorios nacionales del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Maracay. Igualmente en Barquisimeto, Amabilis Cordero funda los estudios cinematográficos Lara. Con la salida de diversos noticieros y revistas, el cine nacional comienza a verse en las pantallas del país. En 1930, el cine evoluciona enormemente con la llegada del sonido a las obras cinematográficas. Y es el 3 de julio en Maracaibo, donde se proyecta una de las primeras producciones sonoras en doble versión, español-inglés, con un equipo Western Electric de la Paramount, con Antonio Moreno sustituyendo a William Powell. A lo largo de los siguientes 50 años, el cine venezolano comenzó a darle forma al arte cinematográfico de aquel entonces, logrando reconocerse con varios reconocimientos en el extranjero. Premio a la Mejor Fotografía en Canes, La Balandra Isabel, llegó esta tarde. En fin, el cine histórico jugó un papel crucial para que despertara en nuevos autores el cine vanguardista, el nuevo cine venezolano. Aquí, en este nuevo cine venezolano, donde profundizaremos y haremos mención especial a una época, una sociedad marcada como tema protagonista y un director que supo decirnos si lo que veíamos en sus obras era lo que reflejaba aquella Venezuela de los 70. Se toca un tema social sin precedentes en las obras cinematográficas de esta época, que llevaron a un insigne sello que, entre grandes directores, señalaremos a continuación, Román Chalbock. Bueno, yo he hecho 23 películas. Si tú tienes 23 hijos o hijas y una te sale sorda, otra coja y otra muda, las quieres igual que las otras. Yo todas mis películas las hice con el mismo cariño. Algunas te salen sorda, algunas te salen coja, algunas te salen muda, ¿verdad? Y algunas te salen muy bien. Unas gustan, otras no gustan. Eso es absolutamente natural. La película más exitosa, por supuesto, es El pez que fuma, pero he tenido muchos premios internacionales con otras películas. Con Pandemonium, por ejemplo, ¿verdad? Y La oveja negra. La oveja negra es mi película preferida. Lo más complicado era conseguir presupuesto para tener lo mínimo con lo que podías hacer una película, ¿verdad? Pero la llegada de Mauricio Ballers en el cineasta mexicano fue muy importante para el cine venezolano. Bueno, él vivió 30 años con nosotros, ¿verdad? Entonces él se enamoró. Abigail y yo le prestábamos libros de la literatura venezolana. Entre ellos, cuando Quiero Llorar No Lloro, él dijo, yo quiero hacer esta película. Y quiero que tú me hagas el guión, me dijo, pero me tienes que conseguir los derechos con Miguel Otero Silva, que es amigo tuyo, porque yo no lo conozco, ni él me conoce a mí. Y yo fui a hablar con Miguel Otero Silva, conseguí los derechos y escribí el guión de la película. En esa época el Estado no daba ayuda para el cine. Cuando se estrenó, cuando Quiero Llorar No Lloro, nosotros nos asomábamos a las puertas de los cines a ver si había gente. Y empezamos a ver las colas. Fue un éxito enorme de taquilla también. Claro, la novela era un best-seller, era muy famosa, todo el mundo leía Cuando Quiero Llorar No Lloro. Y la película fue igual. Y entonces, Mauricio me dijo, ahora te toca a ti. Y yo escogí La Quema de Judas, una obra de teatro que había tenido mucho éxito, en teatro, 600 representaciones y por todo el país, para hacer esa película. Y pasó lo mismo. Fue un éxito de taquilla, pero enorme. Pelímez no quería dar los 50 mil dólares. Decían, las obras de teatro llevadas a la pantalla no tienen éxito. Y yo le dije, pero esta va a tener. Pero no fueron mis palabras los que convencieron a Pelímez, sino que Mauricio era hijo de don Gregorio y hacía lo que quería. Y él le tenían que hacer caso. Entonces, cuando se hicieron esas dos películas y tuvieron ese éxito, el Estado venezolano decidió empezar a dar crédito. La Quema de Judas El Pez que Fuma Carmen la que contaba 16 años Bodas de Papel El Rebaño de los Ángeles No solo son estas sus obras. Para los años 70, también en televisión, tuvo gran contribución para unitarios y novelas. El Rebaño de los Ángeles El Rebaño de los Ángeles Sin duda alguna, esta época reflejó y marcó profundamente la historia social de nuestro país, dándole carácteres autónomos a un nuevo cine, que al pasar de estos años, no nos deja de sorprender y contarnos que nos reflejamos en él. O que por el contrario, los nuevos cineastas, observan los cambios de una sociedad que los inspiran para seguir creando las nuevas y divertidas películas que disfrutamos aún en nuestras salas de cines. El Rebaño de los Ángeles ¡Corte!